Disfruta del viaje. Gira la izquierda. Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira 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 a la izquierda. Mantente a la derecha. Gira a la izquierda. 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 Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. 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 Gracias por ver el video. Mantente a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución. Por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. Gracias por ver el video. Mantente a la izquierda. Gracias por ver el video. ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Esté preparado para girar a la derecha. ¡Vaya recto! 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 Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. ¡Vaya recto! 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 Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Tira a la derecha. ¡Vaya recto! 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 Mantente a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Se acabó. Esté preparado para girar a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda.